Radio Revista Rock and Bikers Radio Revista Rock and Bikers Los cuerpos sin aliento y puedo mirar Y dos amantes que se fueron y que no volverán a rodar Y porque hoy ha cruzado la línea Y porque hoy sus almas partieron y que no volverán A rodar Íbamos saliendo y de la calle de Pantilán El rumbo a Vito Hidalgo Un grupo de amigos salimos a rodar Y nadie sabría lo que pasaría el día de hoy y dos almas se irían Íbamos saliendo rumbo a Vito Hidalgo Raúl y Blanca corrían el día de hoy y tan veloz como nadie imaginó Sus almas se irían y sus cuerpos quedarían sin vida Allí dos cuerpos sin aliento y puedo mirar Y dos amantes que se fueron y que no volverán a rodar Porque hoy ya cruzaron la línea Porque hoy ya cruzaron la línea Y porque hoy ya sus almas partieron y que no volverán a rodar Íbamos rodando y alguien dijo Oh Raúl no va bien Tal vez sería mejor Dejar esto pendiente y no salir a rodar El día de hoy Y dos almas se irían y dos cuerpos quedarían Y dos cuerpos hundidos, dos cuerpos vencidos Dos almas se fueron y que nunca volvieron Y mis ojos pueden mirar en el puente de Cuauhtingán Y dos cuerpos sin aliento quedaron allí Y dos amantes que se fueron y que no volverán a rodar Porque hoy ya cruzaron la línea Y porque hoy ya sus almas partieron y que no volverán a rodar Y dos cuerpos hundidos, dos cuerpos vencidos Dos almas se fueron y que nunca volvieron Y mis ojos pueden mirar en el puente de Cuauhtingán Y dos cuerpos sin vida unidos uno al otro Y dos amantes que se fueron en el puente de Cuauhtingán Y todavía hoy me pregunto si pude haber hecho el tiempo volver Si pudiera hoy entender, pero no soy Dios Y yo no soy Dios, y no soy Dios Raúl y Blanca se fueron y yo no puedo hacer el tiempo volver Porque yo no soy Dios, yo no soy Dios, yo no soy Dios Y yo no soy Dios, yo no soy Dios Dios, yo no soy Dios, yo no soy Dios, yo no soy Dios Ya me cansé de llorar Y no hay lágrimas que derramar Tu recuerdo llenó el vacío que me dejaste al marchar Esa noche no tuvo final Porque aún me calcina el mal Que dejó en mi vida un hastío que me quisiera arrancar Ya me cansé de llorar Ya me cansé de llorar Y esa noche no tuvo final Y esa noche no tuvo final Porque aún me calcina el mal Que dejó en mi vida un hastío que me quisiera arrancar En las noches no puedo dormir Y despierto y me pongo a soñar Ven, regresa y sueña conmigo Quiero volver a empezar Como ave que vuela en abril Pero ya se cansó de volar Ven, regresa, te espera tu nido Quiero volver a empezar Y esa noche no tuvo final Porque aún me calcina el mal Porque aún me calcina el mal Que dejó en mi vida un hastío que me quisiera arrancar En las noches no puedo dormir Me despierto y me pongo a soñar Ven, regresa y sueña conmigo Quiero volver a empezar Como ave que vuela en abril Pero ya se cansó de volar Ven, regresa, te espera tu nido Quiero volver a empezar En las noches no puedo dormir En las noches no puedo dormir Me despierto y me pongo a soñar Ven, regresa y sueña conmigo Quiero volver a empezar Como ave que vuela en abril Pero ya se cansó de volar Ven, regresa, te espera tu nido Quiero volver a empezar En las noches no puedo dormir En las noches no puedo dormir Me despierto y me pongo a soñar Ven, regresa, sueña conmigo Quiero volver a empezar Como ave que vuela en abril Pero ya se cansó de volar Ven, regresa, te espera tu nido Quiero volver a empezar Y luego volver a empezar ¡Gracias! 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 ¡Sofir! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! Y eso que eres la bandona, porque si no fueras! ¡A-55! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Siempre das el pipo raso, eres la cura mil pa' real. Eres el vaquero de la Marlboro, el vaquero rocanrolero. Oye Jacinto, Jacinto metalero. Oye Jacinto, Jacinto metalero. Oye Jacinto, Jacinto metalero. Gracias.